Pa' acaso si queréis participar en un sorteo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Solo tenéis que estar suscritos a mi canal y al de Pokeraptor Y ser muy activo en el canal Tenéis más información sobre el sorteo en la descripción Muy buenas pa' acaso y bienvenidos al capítulo número 22 de Pokémon Fusion 12 ¿El 22 o el 21? Ahora mismo no estoy muy seguro, la verdad Creo que el 22, ¿no? Creo que sí Bueno, la cosa que... os lo iba a decir en el vídeo de ayer Pero, claro, era una animación, una parodia Entonces no era plan de ponerme a hablar y a contaros mi vida Que básicamente no he estado subiendo esta semana vídeo Porque he estado súper malo con la garganta De hecho, mira, mira, los mocos O sea, todavía... yo me pongo muy rara vez malo, ¿vale? Pero cuando me pongo malo me duro O sea, me dura el resfriado o lo que sea que me salga Una semana por lo menos Y bueno, podría haber grabado... Hay muchos youtubers que dicen Pues ya, ya, igual estoy malo, tengo que grabar, hay que subir vídeos Pero yo básicamente... Joder, es que tengo moco todavía, tío Es que me cuesta todavía hablar Que básicamente digo, mira, mejor me recupero a muerte Así tardo menos en recuperarme Además, como era el tema de garganta y demás No quería forzarla y demás Porque ya sabéis que me gusta hacer doblajes y demás Y, por ejemplo, un gameplay o algo de eso Sí que podía grabar o otra cosa Pero los doblajes con la garganta mala es imposible de hacerlo Básicamente porque es que no te salen las voces O, de hecho, es que estuve unos cuantos días Que no podía directamente hablar Y básicamente eso Prefiero... No te buques, por favor, con Juanito Prefiero directamente estar unos cuantos días de reposo De hablar poco y demás Y tú sabes, la camita ahí calentito Con los mocos ahí Me tengo que sonar los mocos, no puedo Me estoy quedando sin respiración Porque como hablo mucho, pues no me da tiempo a respirar Mira, mira Ay, madre mía Tengo... Tengo un montón de mocos encima Lo peor de todo es que se me entaponan los oídos Lo más grande Y no escucho la mierda Estuve el otro día, ¿vale? Estuve como un día y medio O sea, yo supongo que conoceréis ya Lo que es entaponarte los oídos, ¿vale? Pues que da muchísimo coraje Bueno, pues me tiré un día y medio Un día y medio, lo digo en serio Un día y medio Se me entaponaron por la tarde Y hasta la noche del día siguiente No se me desentaponaron Pues, o sea, horrible Escuchando súper poco Y la verdad es que lo pasé súper mal Pero bueno Ah, tenía con críos como tú Entremetiéndose todo el tiempo Hay que luchar contra esta Y creo que ya nos podemos ir de la base esta del Team Rocket Que estaba yo ya un poco aburrido Básicamente porque Estaban los Pokémon a bajísimo nivel O sea, ¿por qué están a tan poco nivel? No lo entiendo, sinceramente Pero bueno Vamos a ver si esta, aunque sea, tiene mejoras Pokémon que los demás Porque los otros estaban al 20 Yo los tengo al 30 y pico, ¿vale? O sea, por cierto, sí, tengo pelos de puta Es una cosa prodigiosa Estaba viendo aquí tirado el Betis Que por cierto va 1-1 Me voy a perder la segunda mitad por grabar esto Pero no pasa nada Bueno ¡Oh! ¡Oh! Vanissaur No sé si ha salido Bueno, ha salido la evolución Pero bueno Aquí está Vanissaur Que me muere un montonazo, tío Tiene un cagarro blanco Se parece Bueno, claro Iba a decir se parece a Vanillite Pero claro, si está fusionado con Vanillite Estoy muy tonto hoy, ¿vale? O sea, perdonadme Pero bueno Voy a utilizar Fuego Sagrado contra el Butterfree Que yo creo que podría estar ¡Oh! ¡Madre mía! Ahí el... ¿What? ¿Habéis visto el nivel del Poligón Z? Que está al 44 ¿What the fuck? Que está al 44 Me va a hacer carrito Me va a hacer carrito él Solo, venga Poligón Z Ataca tú Ataca tú Mira, vamos a hacer una cosa Bueno, no, en verdad no Bueno, lo que sí va a decir Hostia, espérate El sur le hace... Joder, si es que se está cargando todo el mundo, tío El Poligón Z Lo que va a decir es que Recuerda que dije en el capítulo anterior De que en este... En este... En esta cualidad del Team Rocket No iba a curar como para hacerlo... ¡Oh! Mira el Tautan ese Que hace un montón que no salió Tiene este... Básicamente la guardia del Team Rocket No iba a curar Por así decirlo Para hacerlo más difícil Ya que... Joder, estaban todos al 20 y pico Pero es que la cosa es que me curó El lance viniendo Cuando justamente Bajamos al piso de abajo Bajamos al piso de abajo No vamos a bajar al piso de arriba Pero bueno Un éxito lo que le pasa a esta guardia No es importante En Blade o no Que se van a... Creo que ahora A la Torre Radio De Ciudad Trigal Y espero que allí estén los Pokémon Mejor de los entrenadores, tío Porque está súper fácil La verdad es que llevo Un montonazo de capítulos Sin perder Pokémon O sea La verdad es que me he hecho un equipo Un equipo titular Súper pepino Ahora tenemos que agarrarnos Los Electros Uy, hay que tener cuidado Con estos Electros Creo que están al 30, ¿no? Pues como tengamos que matarlos Va a joder un montón esto De hecho podríamos capturarlo Porque esto es una nueva ruta Pero claro Como no es una fusión Si hubiera sido una fusión Podría haberlo capturado Ahora que caigo, tío Debería haberle hecho una fusión a Electros De hecho hay una fusión para Electros Pero no me acuerdo cómo era Si era en el cuerpo de Electros O en el cuerpo de otro Creo que no era en el cuerpo de otro Pero bueno A este Electros Yo creo que lo podemos matar fácilmente Con un Zoro No cuántos Zoro O sea, tantos al 23 Entonces lo podemos matar fácilmente Con Villaola Que se está poniendo muy cheto Y se está poniendo como El capitán del equipo O sea, bueno Ya sabemos que el Lugre El Lugre está muy chetado Pero es que Villaola Los ataques que tiene son Ya sabéis que Tiene surf y bazazos Que por echar los dos Porque es de tipo planta agua Y fuego sagrado y chispa O sea, me vale verga todo Vale, aquí está Lance Bueno, por fin se ha detenido Esta extraña señal Seguro que el Lago Ha vuelto a la normalidad Y todo gracias a ti Quiero darte las gracias Que me ha dado Me lo he encontrado por ahí Que me ha dado Ah, este es la M.O. ¿Vuelo? No, no, no Torbellino Vale, 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 vale Es que ya creo que Dentro de poco podemos ir Por cierto Quería pedir una cosa Quería pedir perdón Vale Porque en el capítulo anterior Se mostró el legendario Del Pokémon de Battle O sea, del juego de Battle Y no lo sabía, vale Eh, Battle dice que A él le ha estado saliendo Una que otra vez Esa fusión Ese legendario Que si el mío O el tuyo O el suyo directamente Y lo ha ido censurando Para dejarlo para el final del juego Y yo no sabía eso, vale Yo en el Pokémon Fusion 1 Me salió Reshialga En el capítulo 7 Y lo pusimos, ¿sabes? Ahí como tal cual No pensamos en el momento de Vamos a censurarlo Hasta el último momento No, o sea Lo que nos salía No salía Y ya está, ¿sabes? Entonces También lo grabé El capítulo Muy, o sea Que daba una hora O algo así Para que tuviera que subir el capítulo Y no me di cuenta Fui a hacerlo rapidísimo Y no me dio No me paré a pensar En el que iba a joderle Tanto de Battle eso Que al pobrecito le jodió un poco Eso por lo de Por el tema de la De enseñar su fusión Vaya Espero que vaya Lo siento mucho, Battle Si está viendo este capítulo Lo siento mucho Mijo Yo te llevo en el alma En el corazón Y creo que tenemos que irnos A Ciudad Trigal Vale Pues creo que tenemos que Enseñarle vuelo a alguien Que no esté bugueado Por ejemplo yo Que estoy bugueado Joder ¿Hay alguno de mi equipo Que tenga vuelo? Porque creo que no Voy a tener que meter otra vez Al vidril de mierda Este es el vidril Escavadril O no El bivalier Siempre digo escavadril Y es el bivalier Tío Haberle puesto escavadril Y ya está Lugare Por Dios Vale Aquí está El bivalier Vamos a ponerle Aquí Tiene mote Ah sí Mimibull Voy a cambiarlo por el Rockruff Que el Rocklight Me da muchísimo coraje Que no lo voy a poder enseñar O sea no lo voy a poder evolucionar Con la piedra a fuego Porque tengo bugueado El pokegear ¿Vale? Y no puedo llamar Al que me da la piedra a fuego Así que no tengo ni idea Me habéis dicho que es con ese tío Y si no me funciona el pokegear Pues supongo que no podré evolucionarlo Creo que en el pokeathlon También se puede conseguir la piedra a fuego Pero ni idea Por cierto Tengo que decir una cosa Que si no me seguís en Twitter Iros a la descripción ahora mismo A seguirme en Twitter Porque de hecho Hace un rato ¿Vale? Lo puse esta mañana Dije ¿Qué queréis que suba hoy? Una parodia Fusiones de los pacazos Que por cierto Seguramente la tengáis mañana Que hace mucho tiempo que no lo subo O Pokemon Fusion 2 Y básicamente salió con un 65% de voto Una encuesta De que subiese un Pokemon Fusion 2 Entonces Tenéis muchas cosas O sea tenéis muchos privilegios Si me seguís en Twitter Aparte de saber si subo vídeos Si no Porque si no lo sabéis Si estoy por ejemplo He suscrito al canal Y me pongo malo por la garganta Yo lo pongo por Twitter Pero por aquí obviamente No voy a hacer un vídeo Me duele la garganta De hecho estuve a punto de hacerlo Porque me daba a mí Que iba a ir para largo De hecho fue para bastante largo Coño una semana Me he estado malo Pero eso Lo sabes por Twitter Si me sigues en Twitter Que lo pongo ahí todo Básicamente Y aparte de eso Por ejemplo Si queríais una parodia hoy Si llegáis hasta A seguirme en Twitter y demás Pues le dabas a votar la parodia Y ya está Aviso prohibido entrar Ah vale vale No tenemos que ir Al metro Justamente al subterráneo De Ciudad Trigal Que creo que ahí Estaba en la puta pelirroja Joder No tengo ni idea De por donde se mete Por donde se va al metro tío Por cierto Mi amigo Domi Está haciendo un remake Por así decirlo No es un remake Es un de Mac Que puede ser No me acuerdo Como se llama eso Está haciendo básicamente Yoto y Sino Un juego de Yoto y Sino Con los gráficos De la segunda generación Por así decirlo Los de Pokémon Prats De Pokémon Oro De la Game Boy Color Básicamente Y está quedando de guay O sea es que Lo voy a traer al canal En cuanto lo tenga tío Sé que va a sacar una beta Pero la beta esa va a tener Creo que 6 me da O algo de eso me dijo Y entonces No me gustaría hacer una serie Una serie Madre mía Me ha salido eso En Andaluz Que no me gustaría hacer Una serie incompleta Entonces voy a esperar A que termine el juego Y cuando termine el juego Lo voy a subir Si o si Joder No tengo ni idea De para donde tengo que tirar No tengo ni maldita idea Para donde hay que tirar esto Espérate Voy a salir para arriba A ver que me dicen Los del Team Rocket Porque es que no tengo ni idea De donde hay que ir No hay que ir a Que yo sepa así Que yo sepa así A lo mejor es que tengo que coger algo de No tengo ni idea O sea Creo que voy a dejar el capítulo por aquí Porque es que Lleva un poco tiempo Pero es que no tengo ni idea De para donde hay que ir Es que no tengo ni idea Es que Por aquí no he hecho lo del Team Rocket A lo mejor he tenido que coger Alguna cosa Seguro que he tenido que coger Alguna cosa En la otra guardia Y se me ha olvidado Seguro O sea Estoy segurísimo A ver voy a hablar con esta A ver Esta es la torre radio Que quieres Fuera Joder Es que no me dicen nada Y tú Dime que tú O ya he hablado contigo Sí, sí Aquí no se ha perdido nada Joder es que No me dicen nada Nadie No me dicen nadie Es que no tengo ni idea De donde hay que ir Ahora mismo No tengo ni fruta idea No tengo Creo que voy a hacer un corte No, aquí Dime tú Tú Eh tú ¿Qué haces aquí? Lárgate Como siga así Me hago un corte Y lo busco básicamente Porque si no encuentro nada De lo que hay que hacer Me estoy mirando aquí Mira que me ha pasado a veces El Pokémon Soul City Pero ahora no sé Por donde es Es que en teoría es por aquí En teoría es por aquí Pero hace falta una llave Prevido pasar a este punto A lo mejor No, no, no Es que no tengo ni idea Ahora mismo No tengo ni maldita idea A lo mejor tirando por aquí dentro A echar aquí alguno del Team Rocket No, tú tampoco Tampoco ¿Dónde hay que ir? Mira voy a hacer un corte Y ahora vengo Vale, soy justificadamente retrasado Solo tenemos que alinearse Tío Qué tonto Que vamos de pegar Todo el vueltazo Padre Todo el relleno de Naruto Me lo acabo de tragar aquí Tío O sea, vamos a hacer una cosa ¿Vale? No nos vamos a luchar contra el líder Hoy porque tengo Tengo que decirle a mi amigo Que me cambia el líder Porque todavía no está Y básicamente Entonces como no está el líder cambiado Tiene que estar chulo O sea, el líder tiene que ser Un combate difícil Entonces vamos a luchar Contra todos los entrenadores Y justamente Lo vamos a dejar frente al líder Para enfrentarnos Para ello O sea, contra él Mañana, ¿no? El lunes seguramente Vale, vamos a luchar contra Esta vez ¿Qué? Inferalion Pero tengo surf Que te va a matar Madre mía Es que Villaola está roto Es que Villaola está roto Te lo prometo Es que Villaola Es una desgracia, tío Voy a cambiarlo porque está el 38 ya Vamos a entrenar a otro No, Pokéden, no Pokéden, no Vamos a entrenar por ejemplo Al Moitor Nuevo Al Moitor 2 Porque este lleva Que no ha luchado, creo El Whiskey Vibrador Rojo, tío Venga, vamos a luchar contra este Tienes que cargarte a ese Moitor Espérate, a ver qué nivel está Poliwag, tío Poliwag, claro Poliwag no está fusionado Porque está fusionado la evolución O sea, Poliwag Y Poliwag Y Poliwag Pero Poliwag en sí No está, digamos Fusionado Pero bueno A bocajarro tenía Madre mía el Poliwag, tío La que me ha liado Vale, y ahora Emo Mikyu Este no lo habéis visto La fusión de Mimikyu Con Emolga Es un Mimikyu Emo Bueno, o un Emolga Emo Yo qué sé Está muy chulo, tío Me encanta esta fusión Es de tipo fantasma eléctrico Así que yo creo que un Sur No, no, no Espérate El Sur no Bueno, sí, sí, sí Vale, Sur, Sur Creo que no es eléctrico, ¿no? Porque si no debería haber hecho Menos daño, no sé Ni idea Pero me ha hecho un montonazo Con el pisotón, tío Vamos a seguir por aquí Espérate, espérate, espérate 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 lugares Que esto se te da muy mal a ti Todo el mundo sabe Que esto se te da muy mal a ti, tío De hecho, ya me confundí Así que me voy a tener que salir Y entrar otra vez Porque es que Madre mía Vale, 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 vale Ahora sí Esto sí por aquí Y ahora Continuamos a las siguientes áreas Perfecto Me acuerdo del Pokémon Esmeralde Del Rubí Zafiro De los primeros Que era haciéndolo de Que el suelo se caía O algo de eso Era muy complicado Y además si te caías Tienes que empezar desde el principio Era una jodienda impresionante Y ahí me tiraba yo Una hora y media Para pasarme eso, tío Lo pasaba súper mal En esa En ese Génesis Un Glaceon, vale Un Glaceon No puede pasar nada Porque tengo patada Que le va a hacer Un montonazo de daño Retroceso Vale, no pasa nada Otro patada Joder, ahora más rápido ¿Te imaginas que me llega A hacer un ataque Súper tocho Y ahora me lo cambia Y demás, joder Madre mía ¿Por qué era más rápido? Oh, Chicaura Es una Chicaura Ostras, no he cambiado ¿Qué ataques tiene Mimi Bull? Es que tiene un ataque de mierda, tío Iba a utilizarlo Porque Chicaura Tampoco creo que me fuese A hacer mucho daño Pero bueno Vamos a meter aquí A Fossilpe Que lleva un montón de capítulos Sin utilizarlo Retroceso Se le va a hacer un montonazo Madre, madre mía El retroceso que le ha metido Bueno, escúchame El Elegibola También me ha hecho bastante daño Un xilio Un xilio Pero tengo puñotero No, no, tengo rayo Tengo rayo que lo va a matar No, no, no lo va a matar Porque no es esta Oh sí, madre mía Golpe crítico Lo digo en serio O sea, a este ritmo A ver, en el líder de gimnasio Seguro que se me muera algún Pokémon Porque va a estar jodido Jodido, jodido Ese gimnasio Y me da mucha pena Porque tengo un equipazo Ahora mismo que ojalá Ir a la liga con este equipo Lo digo en serio Ojalá ir a la liga con este equipo No tengo ni idea ahora mismo De cuántas vidas tengo de Battle Porque hace un par de capítulos Que no me he metido Para ver cómo va y demás Pero básicamente Hay que tener cuidado Con los Remorais, ¿vale? En todos los loques Me matan un Pokémon los Remorais Voy a confiar que Moitor Se lo cargue de un puño trueno Que yo creo que sí Que debería matarlo Porque es un puto Remorais Que te baja la verga Te baja la puta Te baja la puta Remorais Lo siento mucho Pero bueno Siempre en todos los loques Todos los Remorais Creo que en este incluso Me han matado algunos Creo que recordar que sí No sé, pero por ejemplo En el Sol, Pelar, Luna y Diamante Me mataron a mi Pikachu De Alola con la tabla de surf Un Remorais con Rayo Grura Pero bueno La cosa Vamos a meter al chicle Que no ha luchado el pobrecito Bueno, un Ninkada Le voy a hacer pistola agua Que es de tipo tierrecita El Ninkada Y se va a la puta Y falta ese Swablook Madre mía Nos están saliendo Pokémon Bastante malos Pero recordad Que en todos los loques Que hago yo Que en todos los randomizadores Y demás Le meto una cosa De que al nivel 35 Oye, Swablook Ah, vale Swablook es de tipo volador normal Todavía no es de tipo Ahora sí Que se va a la puta Que en todos los randomizadores En random, lo que y demás Que hago siempre le meto una cosa Que en el nivel 35 Todos los Pokémon Están a la última evolución ¿Vale? Si está al 35 un Charmander Pues saldría siempre Charizard ¿Vale? A partir del 35 Son siempre últimas evoluciones Digamos para que se haga El late game muy difícil Y esté bastante interesante esto Vamos a luchar contra esta Vamos a curar Y vamos a dejar el capítulo por aquí Un Hopini Iba a decir Un Hopini Pero está mal hecho No, era Hopini Por Dios, por Dios Este Hopini Pero vamos a utilizar recuperación Vamos a recuperarnos Para seguir luchando con Moitor Que lleva un montón de capítulos Básicamente no ha luchado nunca Está luchando en este capítulo Y ya está Pero se carga a ese Hopini Y va a aprender joyas de luz Joder, tengo un equipo súper raro Tío, pero bueno Tengo Sur, patada de giro No creo que me interese joyas de luz ¿Cuánto tiene? ¿70? Esto tiene... No, no Además que... No, no, no Joyas de luz lo siento mucho Pero se va a quedar Sin aprenderlo Porque los ataques que tiene Moitor Ahora mismo son muy buenos Y voy a ir a curar Pero bueno Vamos a dejar el capítulo por aquí Si os ha gustado Dejad un buen acaso Y también suscribíos al canal Seguidme en Twitter Recordad que tenéis el sorteo activo Este que tengo con Pokeraptor En el canal Y ya sabéis que si sois muy activos Pues os apuntaré en la lista Del canal y demás Para el sorteo Y básicamente eso Que participéis todos los que podáis Porque yo A ver La lista esa Dijimos 100 o 200 Para apuntar Pero realmente no hay un límite ¿Sabes? Es digamos Mierda No he visto quién era Recordad que si me llama Arturo Creo que era Arturo El que tenía que llamarme Era para darme la piedra a fuego Así que tengo que estar atento Con el Pokerier Para que me llamen o no Que lo que estaba diciendo Que en el vídeo y demás En el vídeo del sorteo y demás Dije que van a ser 100 o 200 Pero realmente no hay límites Para el sorteo O sea Si hay muchísimos suscriptores activos Los apuntaré a todos Básicamente A los que más comenten A los que más mencionen Me hagan en Twitter Por eso mismo también os he dicho Antes que me sigáis en Twitter Básicamente porque tenéis así Más probabilidades del sorteo y demás Pero bueno Para casos espero que os haya gustado El capítulo Si es así Dejad un buen acaso Y nos vemos mañana ¡Gracias!